Estoy ahí en Loíza, antes de mi ni mi ni. Mis amigos, miren, ¿con quién estoy aquí? Dile tu nombre. Dile tu nombre. Katy me está haciendo mis trenzas de cumpleaños. Porque yo le saqué una foto de cumpleaños que ella tiene en su portada de su página. Así que tiene que buscar. Katy, ¿cómo es el apellido? Katy Peguero. Katy Peguero. Los amigos de Katy Peguero van a buscar a Mara Clemente como amiga. Y los amigos de Mara Clemente van a buscar a Katy Peguero como amiga. Y todos nos vamos a hacer dos amiguitas de todo el mundo. Así que miren cómo Katy me está haciendo estas trenzas ahí. Miren, how to. Qué bello. Y yo soy espectacular filmando, ¿ves? Yo tengo una habilidad tan tremenda para apretar el botón. Miren cómo aprendemos eso ahí, mira. Si nos miramos de cerquita. Ay, yo me imagino. Ya lo aprendimos, mira. Ya lo coge ahí, mira qué fácil. Mira, hártelo diseño, mira ahí. Cógelo ahí, África. Cógelo ahí, mira, mira. De cerquita ahí para que aprenda trucos, mira. Toma, África. Ahí tiene, ahí. Desde la costa de Loíza, aquí en el bar, aquí me quedo. Desde Yolanda, miren, tenemos el Beauty aquí incluido. Con su tabaquito. Celebrando mi cumpleaños. Bye. Los amo. Dile a yo, Katy, mi amor. Bye.